Muchachita Por lo bonita y consentida Es que te dicen presumida Pero ellos no saben, presumida Que yo si te quiero, presumida Pero ellos no saben, presumida Que yo si te quiero, presumida Presumida, 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 presumida ¡Gumbia! Muchachita Muchachita Tú eres mi vida Ojos azules Que fascina Si lo eres, presumida Eso no importa Así es la vida Pero ellos no saben, presumida Que yo si te quiero, presumida Pero ellos no saben, presumida Pero ellos no saben, presumida Que yo si te quiero, presumida 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 Pero ellos no saben Pero ellos no saben, presumida Pero ellos no saben, presumida Que yo si te quiero, presumida Pero ellos no saben, presumida CC por Antarctica Films Argentina